Seat vuelve al salón del automóvil de Frankfurt con importantes novedades. La compañía ha presentado su nuevo Show Car, el León Cross Sport, un prototipo que une la respuesta de un compacto deportivo con la versatilidad de un vehículo con tracción a las cuatro ruedas. Con 300 caballos de potencia, acelera de 0 a 100 km por hora en 4,9 segundos. Se trata de un vehículo urbano y rebelde, cuyo diseño refleja cuál va a ser la tendencia futura de los modelos de la compañía. El salón ha servido a la compañía para dar a conocer la gama Conect que equipa a sus modelos con las mejores funcionalidades en materia de conectividad. Los vehículos Seat dispondrán de un dispositivo Samsung. El conductor podrá ver los contenidos de su móvil en la pantalla del coche y realizar llamadas tocando la pantalla táctil. Seat se encuentra en un buen momento. Ha aumentado sus ventas, continúa su tendencia exportadora y genera nuevos puestos de trabajo. Decir que Seat está en un positivo momentum debido a la situación de las ventas y de la producción. Decir que la producción ha aumentado un 9% con respecto al año pasado y que las ventas a nivel mundial hemos crecido un 7%. Decir que esto nos permite no solo mantener los puestos de trabajo, sino algunos de los jóvenes que teníamos con contrato temporal pasarlos a fijo. Por decirlo de alguna forma, a lo largo del año hemos aumentado la plantilla en unas mil personas. El Seat Ibiza Cupra ha sido la otra gran novedad del salón. Una nueva versión de carácter deportivo y un consumo de tan solo 6,0 litros a los 100 kilómetros. Un modelo que acaba de completar la gama. Próxima cita en Ginebra. Próxima cita en Ginebra.